Chucho Ponce es cumbia Los Dallys de Chinantla, los Juegos de la cumbia Esto es la mejor cumbia ¡Chinantla Ponce! Para Producciones Liliana, Mayolo Cortés Y venga esos tambores Esos tambores ¡Chinantla Ponce! ¡A huevo! Sonido Yemayá de Víctor Cortés Chucho Ponce es cumbia Publicidad es el tío Entra para la Puebla Sonido Santana, de Juan Tepepa, en Brooklyn Nueva York Chucho Ponce Pue, fue, fue ¡Chinantla Ponce! Música ¡A huevo!